Mirá, acá estamos con Marta Dillon, que es una colega muy querida, periodista de Página 12. Bueno, ella dirige un suplemento excelente como es el de las 12, que incluye el diario. Y fue una de las que convocaron también y organizaron esta convocatoria, que supongo que estarás como todavía shockeada por la masividad. ¿Cómo estás, Marta? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Sí, completamente shockeada. Sin dormir, justo ayer cerrábamos el suplemento, así que después de la marcha y la emoción fuimos al diario y lo cerramos. Y lo cerraron. O sea, cerramos la puerta. Sí, muy conmovidas. Creo que la de ayer fue una plaza feminista. Y que esta palabra, que siempre está tan estigmatizada, haya sido puesta en valor, no por quienes organizamos, digo que esto es un azar. Lo que pasó fue que se puso una palabra donde había una necesidad, creo, una necesidad colectiva de decir. Y lo que ayer sucedió es que hubo muchísimas voces y que esas voces eran validadas por la presencia de muchísimas personas. Todas las mujeres que estaban ahí tenían algo que contar y lo contaban enseguida. Y esos relatos no eran relatos victimizantes, aunque sí eran dolorosos. Eran relatos de sobrevivencia, ¿no? Yo sabés que una cosa que... Y pidiendo por la de al lado. Y pidiendo por la de al lado. Y empoderándose. Me parece que esta palabra es fundamental, ¿no? Esa presencia masiva y ese estar con otras y con otros, lo que generaba era una corriente de poder, ¿no? Como decir, bueno, queremos otra manera de vivir. Y no estamos solas. Yo creo que uno de los factores que a mí, por lo menos, me pegó de ayer de la marcha, es poder abrazar a todas esas mujeres que durante muchos años han venido sufriendo violencia y a veces no se les creía, ¿no? O a veces su palabra no era valorizada en la justicia, donde tenía que ser valorizada de la forma. Se minimizaba el relato, bueno, pero es un tema de la pareja. O le decían, no vas a denunciar a tu marido que se va a quedar sin trabajo. Y yo creo que se sintieron abrazadas. Y para mí eso fue fundamental, que ellas sientan que su palabra tiene valor y que una sociedad las abraza para cambiarlo, ¿no? Nosotros tuvimos la experiencia esta semana que vino acá al programa Cecilia Liuba, que es una amiga mía del alma, que yo sé de su historia como sobreviviente de violencia y que recién en este contexto de la marcha ella se animó a dar la cara, ¿no? Después de tantos años de sufrir violencia, se animó a decir lo que le pasaba con nombre y apellido. Y creo que para mí ese es uno de los valores de esta movilización. Más allá que, bueno, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora, a mí me parece que una de las cosas también importantes que pasó es que además de estas voces individuales, también creo que ese poder que circuló vuelve también a las organizaciones de base, a las personas que están en terreno, digo, desde las salas de salud, en los hospitales, en atención a las víctimas de violencia. Digo, hay muchísima gente trabajando, hay herramientas en este país para trabajar, para terminar con la violencia machista. ¿Y por qué no se hizo hasta ahora? Bueno, hace falta también una decisión política y una apuesta en la agenda pública y un interés social bien determinante. Y me parece que eso es lo que se consiguió ayer, ¿no? Es decir, bueno, este tema nos importa, este tema nos importa muchísimo y sobre esto vamos a seguir reclamando. Entonces me parece que hay algo de ese poder que nos dieron para hacer esto, estas organizaciones, estas personas que están trabajando cotidianamente, vuelve hacia allá para que puedan seguir poniendo en agenda las problemáticas, las necesidades de presupuesto, las necesidades cotidianas que tienen las víctimas. Digo, no es fácil desarmar una cultura machista ni se va a caer el sistema heteropatriarcal porque yo digo, la ley te puede decir, bueno, esto no se hace, no volvés a hacer la mujer, pero me parece que cómo tratás a una mujer te lo tienen que enseñar en tu casa también. Sí, yo creo que no es cómo tratás a una mujer, sino creo que el tema es, primero es cómo nos tratamos unos a otros, unas a otras y entre nosotras también. O sea, digo, no es este, porque cuando vos decís cómo tratamos a una mujer parece que necesitará cuidados especiales o esto de la protección. No, no, yo me refiero a que la trates como un igual, no como tratos especiales, como una igual. Eso, yo creo que la clave es eso, que podamos entender como sociedad que hay que desarmar la trama de discriminación histórica que la vemos todo el tiempo, en todo momento y en nuestros trabajos, la vemos en la calle, en nuestras casas, que esa es la trama que hay que desarmar para que no haya hombres que consideren a su pareja, digo, en ese imaginario como parte de una posesión, creo que ahí está la clave. Sí, también reconocer que hay ciertos privilegios que otorga esta cultura machista a las masculinidades hegemónicas que lamentablemente tendrán que ser abandonados. Totalmente, mira, tenemos del otro lado, estamos comunicados con otra de las organizadoras, otra colega, Inde Pomeráñec, me salió, que es difícil decir tu apellido, Inde, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bien, ¿qué impresiones, qué sensaciones en el día después, no? A ver, nada, para empezar cansancio, ¿no? Porque me tuve que levantar muy temprano para ir a trabajar, pero la verdad que lo que se respiraba en estas semanas fue bueno que se plasmara en la plaza, porque, digamos, lo que uno sentía era que estaba, el tema estaba llegando a lugares raros, distintos, digo raros en el sentido de que se trataba de temas que hasta ahora en general estaban más, uno estaba más acostumbrado de pronto a encontrarlo en páginas especiales, en suplementos especiales de los diarios o en noticias policiales únicamente. Me parece que la posibilidad de que algunas personas hayan empezado a conocer un poco del lenguaje que se viene trabajando hace tantos años en las organizaciones y demás, pero que no tenía espacio en los medios, por lo menos en los medios masivos, me parece que ya eso era en sí un logro en términos de campaña educativa, ¿viste? Pensar que se esté hablando en las familias, en las escuelas, en los trabajos, que incluso las bromas de siempre ahora estén todos un poquito más cuidadosos. Me parece que algo, no sé, estoy como optimista, ¿no? Me parece que esto puede ser una semilla que lo de ayer no es el final de nada, sino más bien como el comienzo de una nueva etapa, ¿no? Mucho se dijo en relación a quienes se habían sacado la foto que también han contribuido durante estos años a este caldo de cultivo del machismo, a veces desde los medios de comunicación, a veces omitiendo tomar decisiones o votando presupuestos, ¿no? Sí, por supuesto, claro, y estoy completamente de acuerdo. En el caso de los políticos, bueno, se manejó de otra manera porque lo que se buscó, y de hecho hoy mismo está viendo algún, por lo menos aparece algún anuncio, digamos lo que se buscó es que hubiera como un compromiso que fuera más allá de esa foto, con la firma del documento de los cinco puntos, que fue en el corazón del documento que se leyó ayer y demás. Ahora, con respecto a lo otro, que es cierto, que es cierto y que genera contradicciones, sin embargo es lo que puntualmente también hizo que mucha gente que nunca jamás en su vida había escuchado hablar de la palabra femicidio, la escuchara, digamos. Y en ese sentido, y uno lo ve con esas personas que uno tiene como termómetro en su vida real, digamos, en ese sentido yo creo que sí sirvió, y que sirvió incluso, y con todas las contradicciones, es el episodio en el programa de Mirta Legrán, donde ella es representativa de una manera de pensar sobre estas cosas, y que ella misma tuviera que dar marcha atrás, y que ella siguiera impulsando la convocatoria, también llega a ese público. Bueno, Inde, muchas gracias y que puedas descansar un ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Con este esfuerzo, un abrazo, hasta pronto. Bueno, y yo veía ayer en la marcha también un color que trascendía, ¿no? En los cuellos sobre todo el color verde, que es el color de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se coló en la marcha, ¿no? ¿Pensás que es un reclamo que también se puede instalar, que por supuesto sabemos que la criminalización del aborto es una forma de violencia hacia las mujeres, que podrá instalarse de esta forma? Yo creo que sí, a mí me dio mucha esperanza. De hecho, los Maitena, Erika Rivas y Juan Minujín, que fueron quienes leyeron el documento que elaboramos en conjunto, se lo quisieron poner por motus propios, digamos, ¿no? Y eso fue increíble también. Y creo que hay un gran consenso, porque más allá de que hubo muchísimos carteles, muchísimas consignas diversas en la plaza, creo que todas convergían en esta necesidad de que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos de manera libre, autónoma. Y el derecho al aborto es parte de esa posibilidad de recuperar nuestra autonomía. Yo creo que había cierto consenso, por supuesto que no podemos decir, pero con que hubiera un cuarto de la gente. También pasó con el matrimonio igualitario, que no era toda la sociedad. Y yo ayer pensaba también como paralelo cuando se discutió, y que hubo fuertísimas discusiones previo a la sanción de la ley de matrimonio igualitario en el año 2010, donde no había este consenso, ¿no? Donde la plaza no iban quienes acompañaban, por supuesto, pero mayormente no era transversal en este sentido el apoyo. Y yo pensaba cómo la ley empujó los márgenes, ¿no? Porque la sanción de la ley y el debate permitió que muchos prejuicios se vencieran, ¿no? Al interior de las familias que por ahí no habían discutido antes estas temáticas de que un matrimonio de dos personas del mismo sexo, que podían tener hijos, que podían adoptar, todas estas cuestiones que se debatían en la previa. Y pensaba que por ahí esta marcha, esta convocatoria, también puede empujar esos márgenes en el sentido del machismo que tenemos cada uno en sus hogares, lo de los chistes, lo que decíamos, ¿no? Estas cosas, los micromachismos que nos atraviesan. Sí, yo creo que es, bueno, repito, me parece que tiene que ver con el empoderamiento y también creo que pensar en la posibilidad de debatir sobre el aborto y de legalizar el aborto, o sea, que el aborto sea legal, seguro y gratuito, también es una forma de reconocimiento, igual que el matrimonio igualitario, que por ahí no cambia la vida cotidiana de quienes nos casamos, por ejemplo, porque ya estábamos viviendo en pareja, pero sí es cierto que en el orden del reconocimiento... De lo simbólico también, ¿no? De lo simbólico y del reconocimiento de estas vidas, de estas trayectorias, de estas voces, de estas experiencias, digo, eso se reproduce, ¿no? Y para las mujeres que nos permitan decidir sobre nuestra capacidad reproductiva, cuándo queremos tener hijos, con quién y cómo, me parece que es un reconocimiento fuerte y un apoyo muy fuerte y que también, o sea, va de un lado al otro, ¿no? Podés decidir sobre tu cuerpo y también te lleva a decidir y empoderarte al momento de no sufrir más violencia, ¿no? Porque el Estado te reconoce como una persona autónoma, digamos. Y breve, ¿cómo imaginas, bueno, la semana que viene, cómo sigue este movimiento, esta fuerza que se vio ayer en las calles? En principio todavía nos debemos un brindis con las compañeras. Es cierto, es cierto. Después, porque la verdad que crear consensos en un grupo ecléctico es difícil, pero es un desafío hermosísimo. La frase, perdóname, la frase ni una menos salió de México, de una activista, ¿no? Sí, es de una poeta, es una poeta que la mataron. Ah, la mataron. Sí, de manera cruel como matan en Ciudad Juárez. Es una juarense, Susana Chávez. De ahí sale y sale de una maratón de lectura que se hizo primero, donde estuvo Mariana también. Después están llegando miles y miles de mensajes a la página y también están llegando llamados de funcionarios, de políticos, de qué sé yo. Digo, este colectivo abrió esta posibilidad y ahora tendríamos que ver el modo de comunicar unos y unas con otros y otras, digamos. Hoy me llegaron muchos mensajes de gente que, claro, que viene trabajando hace muchos años, como venís vos, como vengo yo en estas temáticas, y que se sintió abrazada también al sentir el reconocimiento en sus pequeñas localidades, que las acompañaron otros. Antes eran ellas solas y ahora un montón de gente que antes por ahí no se conmovía cuando le planteaban que iba a haber una charla sobre violencia de género, ayer estuvieron. Y creo que este es el gran cambio que ojalá perdure. Gracias, Marta. Me lo volvés a decir, voy a llorar. Sí. No, primero...